Somos Canal H&M Al servicio de la fe El Papa nos dice Que Jesús nos enseña a tener con el corazón Una gran adhesión a la verdad Y también con el corazón Una gran comprensión y acompañamiento A todos nuestros hermanos Que están en dificultad Música Somos Canal H&M Al servicio de la fe Música 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 Música